En el caso del mountain bike, como sabéis, es totalmente constante el cambio de terreno. Tanto sube, baja, pendientes muy heavy, otras más light, pero la idea es intentar buscar una posición básica de conducción. También que las suspensiones, si tenemos suspensión total o suspensión delantera, estén bien ajustadas al terreno que vamos a trabajar y que la bicicleta esté bien colocada. ¿Y para qué nos va a servir todo esto? Pues ganaremos más seguridad y control durante nuestras salidas en bicicleta. Ganaremos eficiencia en el descenso, es decir, que cansándonos menos bajaremos más rápido y mejor. Entonces podremos, cuando lleguen las subidas, aprovechar un poco este descanso en cuanto a las bajadas para mejorar nuestras subidas. Muchas veces lo que llevamos de la posición de la bicicleta es que las manetas las llevamos muy bajas o muy altas. Con lo que se refiere con la posición es que más o menos que los dedos nos queden todo alineado. Os recomiendo que las manetas las llevéis un pelín más altas para evitar que la mano se nos escape para adelante. Y así iremos bien colocado. Lo que decía también de la posición es bueno que aparte de tener las suspensiones que absorben todo lo que son los impactos, pues nuestro cuerpo trabaje. En este caso no es ni una moto ni es un coche y nosotros somos gran parte del vehículo. Entonces tenemos que ajustarnos un poco a lo que vayamos viendo, cambiando siempre la distancia de ver lejos, ver cerca, para ajustar nuestra posición durante la bicicleta. Para la posición de conducción lo que intentaremos siempre es ir centrados en la bicicleta. Si vamos muy retrasados nos pasará que la bicicleta se nos irá y no podremos frenar. Para coger una referencia fácil sería que nuestra cabeza esté alineada con el manillar. Luego cuando estemos más en pendiente evidentemente nos tenemos que retrasar porque si llevamos la misma posición la cabeza se nos quedará muy adelante y luego saldremos por delante del manillar. En cuanto al Baden lo que decía Miquel es exactamente lo mismo. Tenemos que absorber un poco los impactos para pasar, sean los montículos y que siempre la bicicleta esté absorbiendo todo lo que son las irregularidades del terreno. Lo que os decía del manillar lo veis, más o menos la posición de los brazos con las manetas. Más o menos estamos alineados. Y luego la posición más exacta sería un poco flexionados a la hora de bajar. Muchos que hacéis maratón de rally o cosas así es muy complicado ir siempre en cruclillas porque se nos cansan mucho más los músculos. Entonces lo que intentamos es ir con las piernas estiradas sin cambiar lo que es la posición de conducción de la cabeza. La conducción de la cabeza siempre en el manillar y piernas más estiradas para relajarlas y descansar. Siempre intento, bueno, con la posición básica de conducción digo que la cabeza esté paralela al manillar para que no nos tiremos muy para atrás. Si nos tiramos, si tiramos las piernas más atrás del sillín tenemos el problema, supongo que a algunos les ha pasado, que nos quedamos enganchados o con el culote o con el maillot o luego no podemos volver a montarnos encima de la bicicleta. La posición de la cabeza o del cuerpo simplemente lo que haría es el culo, que es alto o bajo. ¿Qué nos pasa si nos ponemos detrás de la bicicleta? Es decir, en esta posición así, ¿no? Vamos, bajando muchas veces. Ostras, ¿qué nos pasa? Estamos encima de la bicicleta, vemos un sitio con mucha pendiente, tiramos para atrás, pero la bicicleta hace lo que la bicicleta quiere. Yo quiero que la bicicleta me baje la bajada, pero que después de la bajada pueda volver a subirme encima de la bicicleta y pueda continuar. Pero en esta posición, aparte que es muy difícil, que tengo el sillín que me molesta, no tengo control ninguna de la bicicleta. Entonces, si nos ponemos encima de la bicicleta en la posición de antes, atrasados, la bicicleta no va a dar la voltereta en muy pocas ocasiones. Entonces, por eso os recomiendo siempre, lo que tenemos que hacer es bajar, bajamos nosotros el centro de gravedad lo más cerca de la bicicleta y siempre tener la cabeza más o menos a la altura del manillar. Si vamos muy atrás, perdemos totalmente el control de la rueda delantera. La velocidad de la bicicleta, que es muchas veces lo que nos pasa bajando al estar el peso tan atrás, no tenemos control del freno delantero y entonces la bicicleta no nos frena y nos pasamos de largo en todas las curvas. El freno de atrás de la bicicleta de montaña sirve como para ir colocando un poco antes de las curvas la bicicleta, pero la velocidad realmente de la bicicleta la controlamos con el freno delantero. Tenemos que superar ese miedo de ir centrados, no de echarnos para adelante, bajando centro de gravedad, jugando, si la piedra es bastante pronunciada lo que haremos es en el momento de atacar la piedra vamos delante, cuando hacemos el cortado echamos para atrás para que no salgamos por delante, pero otra vez a la que estemos ya bajando nos volvemos a echar para adelante para tener nosotros el control de la bicicleta, porque si nos quedamos atrás la bici se escapa, se nos escapa de las manos. Nosotros llevamos a la bici, que la bici no nos lleve a nosotros, que es muchas veces las situaciones que nos encontramos mientras estamos bajando. Aquí hoy hay algunos que hacen enduro, otros que hacen más rally y al final cada uno llevamos un tipo de cubierta diferente. Pero bueno, evidentemente que si tenemos problemas bajando tendríamos que buscar una cubierta un poco más endurera, que no muy rally, lisa, sin tacos ni nada. Vamos a ver, yo creo que lo bueno es analizarse uno mismo y decir, ¿qué defectos tengo o qué me falta para ir mejor? Pues a lo mejor que no oprime tanto el peso y tal, sino vamos a buscar más agarre en la bicicleta. Pues poner un neumático un poco más endurero, un poco más de descenso y atrás pues un neumático que corra más. Como tiene que cogerse el de adelante intentamos siempre, bueno al menos yo intento siempre, que el neumático adelante sea mucho más que se coja y el de atrás que corra. La presión va un poco jugando con la velocidad que tú lleves bajando. Yo por ejemplo, ahora estoy muy metido en el tema del cross country, todos van a 1.7, 1.8 de presión. Yo siempre digo, yo no puedo ir a esa presión porque me flambea mucho el neumático. Y luego cuando hago apoyos bajando realmente me flexa tanto la carcasa del neumático que no me encuentro a gusto. Me da la sensación que en cualquier momento me voy a ir al suelo. Pero a lo mejor otra persona con esa presión está bajando y está bajando cómodo. Entonces cada uno en un principio lo bueno sería tener un barómetro en casa y ajustar un poco las presiones. ¿Qué pesamos? Más o menos el nivel que tenemos, qué tipo de neumático llevamos, ajustarlo un poco. Lo normal es ir entre 2, 2, 5 para ir bien. Pero bueno, puedes jugar más abajo, pero luego ya te juegas ir pinchando mucho o tener muchos problemas en la montaña. Entonces vamos a disfrutar un poco, a no tener pinchados cada media hora y jugar menos con esto. Al tener rueda más grande necesitamos como más palanca para controlar lo que es la velocidad o la inercia de la rueda. Claro, una rueda de 29 tiene mucha más inercia que una rueda de 27,5 que una de 26. ¿Qué nos cuesta mucho más? Esto es un fallo bastante, o que se nota mucho cuando cambiamos. No sé si habéis montado todos con 26, con bicis pequeñas de rueda de 26. Y habéis pasado a 29, no habéis pasado a 29 y habréis notado mucha diferencia de conducción. Con una 29 tienes que frenar antes, esperar que la bici te ayude, tienes que anticiparte mucho antes al movimiento para entrar en curva. Porque la rueda tiene tanta inercia que hasta que no se frena esta inercia la bici no empieza a tumbarse. Cuando se hace descenso se lleva el pedal con cala, con plataforma o el pedal plano según las preferencias de cada uno. Yo en mi caso no sé ir con un pedal plano, porque cuando bajas y empiezas a coger muchos baches, el pie se me va moviendo, me va saltando para adelante y para atrás. Estoy más pendiente de que el pie no se me salga del pedal que de una piedra que me pueda venir. Entonces, como no quiero ese problema, voy calado con la plataforma y si la tengo que sacar, lo saco y luego lo vuelvo a enganchar cuando puedo. Bicicleta, el motor somos nosotros. Es muy fácil, en una curva lo típico, ostras, que giro, que la bici se me está tumbando más de la cuenta y tengo que sacar el pie. En ese momento, si nosotros damos media pedalada o apretamos fuerte el pedal, la bicicleta siempre tiene tendencia a salir recta. Entonces, si damos fuerza en el pedal, la bici se nos levanta, ya no se nos tumba más. Entonces, salvamos muchas caídas o sacamos menos el pie por situaciones de estas. O sea, estoy girando, ostras, que giro demasiado, voy a ver si levanto un poco la bici. Doy media pedalada y al salir la bicicleta para adelante, se nos levanta la bicicleta. Esto nos salvará muchas veces de algunas caídas o de algunos rasbalones o algunos tropiezos. Bueno, espero que os haya servido. Mañana practicamos un poco sobre la marcha y cualquier duda me lo preguntáis. Muy bien. Gracias.